Bien, pues el domingo a las 6 de la tarde me parece que juega la Unión Deportiva Roteña con el Algaida, el segundo equipo, todavía estamos casi con la presentación de todas las escalas inferiores y del primer equipo de la Unión Deportiva Roteña, pero queremos aprovechar la ocasión para que Javi nos comente un poquito qué va a hacer de este partido y bueno, sobre todo, dársela enhorabuena, que no se la dimos por el triunfo en el primer partido, en un partido muy complicado, muy complicado, que fue contra el grupo Empresa Bazaña, un equipo que se le da bastante mal a la Unión Deportiva Roteña históricamente. Buenas tardes y felicidades, Javi. Hola, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que el primer partido de Liga siempre se empieza con la incertidumbre de a ver qué va a pasar en el primer partido, pero bueno, creo que al final lo resolvimos bien, sobre todo en el primer tiempo, el segundo nos costó un poquito más, pero bueno, el primer partido nos quedamos los tres puntos que es lo más importante y siempre es importante empezar la Liga de la competición ganando y luego, bueno, a seguir con esas líneas ascendentes a ver si somos capaces en San Lucas esta semana de ganar. Bueno, ¿qué podemos esperar de este partido? Porque, como bien sabemos, la Liga y de allí pega bocado, ¿eh? Sí, bueno, nos vamos a encontrar un equipo complicado, donde creo que tiene incluso mejor equipo que el año pasado, el fichaje de Óscar Silva, está en el Zaluqueño, un buen futbolista, con experiencia, y bueno, el campo que no va a estar en muy buenas condiciones prácticamente todos los años, y bueno, creo que va a ser un partido competido, feo, y donde vamos a tener que dejarnos el alma para intentar traerlo los tres puntos, ¿no? Bueno, contábamos con la semana pasada que, bueno, de alguna manera tienes la baja de dos centrocampistas, ¿no? Como son Barri, que está por motivos laborales fuera de nuestra población, y como es la baja de Iván, ¿no? ¿Cómo vamos a suplir esto? Bueno, tenemos el fichaje de Abel Calatayú, que, bueno, es un futbolista que nos va a aportar muchísimo, se nos fue Iván, y Barri tiene muchos problemas con el tema del trabajo, no sabemos si puede volver o no, tenemos a Heredia que no ha venido el transfer, y bueno, pero creo que con los jugadores que tenemos, tenemos una plantilla muy competitiva para plantarle cara a la caída, y como te he dicho antes, vamos a intentar de ir allí a por los tres puntos, y seguir esa línea ascendente, y empezar con seis puntos en los dos partidos. Bueno, poquito a poco, y vamos a ver, ¿no? Porque el año pasado la asignatura pendiente de la Roteña fue los partidos en caza, ¿vale? Y este año hemos empezado ganando en caza, vamos a ver si confirmamos la buena racha fuera. Sí, bueno, creo que fuera el año pasado fuimos el segundo o primer equipo mejor de toda la categoría, eso quiere decir que competimos muy bien fuera de caza, y nuestra asignatura pendiente quizás es aquí en caza, ¿no? Bueno, vamos a intentar de mejorar eso, haciendo fuerte aquí, que creo que es donde más fuerte tenemos que estar, y luego si somos capaces de seguir la línea que tuvimos el año pasado afuera, pues al final podemos hacer un año bueno, pero creo que tenemos que ir partido a partido, como dice nuestro amigo Xolo Simeone, creo que es la verdad del fútbol, y poco a poco ir viendo a ver dónde nos podemos encontrar en la tabla al final de temporada, ¿no? Bueno, pues nada, suerte para ese partido, que también hace falta, ¿no? Todo es, como dicen los entrenadores, trabajar, también la suerte interviene, ¿no? Sí, hombre, la suerte influye, ¿no? Pero también hay que buscarla, ¿no? Y si uno la busca al final la consigue. Muchas gracias. Venga, a ti.